¿Quiénes son Fabricio Colón y Fito, los criminales que tienen atemorizado a Ecuador? El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores confirmó la fuga de dos peligrosos criminales, Fabricio Colón Pico y José Adolfo Macías Villamar, alias Fito. Fabricio Colón fue capturado la semana pasada en el norte de Quito, acusado de secuestro, pero el pasado martes 9 de enero se fugó de la cárcel donde se encontraba reclutado en Riobamba, en el centro de Ecuador. Por otro lado, Fito es considerado el líder de la banda Los Choneros y fue capturado en 2011 cumpliendo una condena de 34 años por delincuencia organizada, narcotráfico, extorsión y asesinato. La Fiscalía formuló cargos contra dos guardias penitenciarios por la presunta fuga de Fito, quien no fue encontrado en su celda durante una operación dentro del penal. Esto se suma a la crisis carcelaria que afecta al país, con más de 30 actos de violencia en menos de 24 horas, como la realizada el martes 9 de enero en Guayaquil, donde en medio de una escalada de violencia sin precedente en el país, se pudo presenciar el violento asalto armado al canal TC Televisión en manos de encapuchados que portaban armas de fuego. Interrumpieron en el estudio durante una transmisión en vivo, manteniendo a empleados en el suelo mientras escuchaban gritos y disparos. La ciudad portuaria, como también se le es llamada la ciudad de Guayaquil, se ha convertido en la ciudad más peligrosa del país. Estos disturbios se suman a una serie de actos violentos que han ocurrido en los últimos días en Ecuador, incluyendo explosiones, atentados y secuestros de policías en diversas partes del país. El presidente Daniel Novoa había impuesto un toque de queda como parte de un estado de emergencia declarado en medio de la persecución del conocido narcotraficante alias Fito. El presidente Novoa declaró oficialmente el estado de excepción por 60 días, permitiendo la movilización de la policía y las fuerzas armadas para recuperar la seguridad interna. Además, clasificó a los choneros como una organización terrorista, señalándolos como responsables de atentar contra la soberanía y la integridad territorial. Ecuador, anteriormente conocido como la Isla de la Paz, enfrenta una crisis de seguridad desencadenada por la fuga de Fito. Según las autoridades, la violencia ha generado preocupación entre los inversores y ha afectado la estabilidad del país, que se encuentra inmerso en un proceso de austeridad y prepara medidas de seguridad e inversión para un próximo referéndum. En este contexto, la población ecuatoriana se ve sumida en una situación de tensión y temor, con manifestaciones de violencia en las calles y una respuesta gubernamental que busca controlar la situación a través de fuertes medidas. La búsqueda de Fito y la detención de los responsables de los disturbios son prioridad en un escenario que amenaza con hechos más violentos.